Hola, 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 humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche general, pónganse en línea putos Hoy les tengo un salvaje video, no es politicoso, porque la política de este momento está sabrosa Según eso ya subieron el salario mínimo, pinches pobres, ya van a poder ganar un poquito más a partir del 2019 Según eso el salario mínimo subió de 83 a 103 pesos, ya es algo, no mames Pero de eso no voy a hablar, porque yo sé que a ustedes humanos infelices no les gustan las cosas políticas, pinches infames Es por eso que en este video les pondré los mejores memes Los mejores momazos de la final del fútbol mexicano que estuvo de pinche hueva, cabrón Les juro que yo estaba a punto de dormirme, la final del fútbol mexicano, el partido de vuelta, pinche Y todo el estadio estaba dormido, no te pases de lanza, ni una pinche jugada de peligro Yo hasta me puse a ver porno, me puse un rato a ver porno, hice lo mío, volteo a ver la tele Y otra vez 0-0, nada de emociones, es más pinche divertido ver el pasto crecer, cabrón No puede ser con la final del fútbol mexicano, pero algo positivo es que hay un chingo de momazos Como ustedes saben fue campeón en la América, el Croazul pues nomás no quiere ser campeón, como que el segundo lugar es lo suyo Su número favorito es el 2 y Croazul otra vez subcampeón 6 subcampeonatos seguidos, Croazul te pasas de verga Yo exijo que a este club, Croazul, se le conozca como el club más masoquista Solo debajo del Atlas de Guadalajara Esos del Atlas tienen 63 años sin ser campeones El Croazul lleva como 21, pero por ahí las lleva Y comenzamos con los mejores momazos Chequen este, miren, miren, es el que ilusionó de nuevo a su afición Chivas, América y Tigres, echándole carrilla a Croazul, pinches culeros buenos Cuando no te marcan un penal claro dentro del área Me han robado, vaya, entonces así es como se siente Si ustedes no ven los Simpsons no van a entender estos momazos, la verdad Déjenme acomodo el copete que está en la verga A ver, a ver, me acomodo Ya así chingueso mal Soñé que no la clasuleaba, pero desperté ¿Por qué le fue de palita? Otro momazo, se llama América, pero le puedes decir el máximo campeón del fútbol mexicano Vaya, vaya, es como es tanto un momazo Pero es verdad, el América se convirtió en el club de fútbol mexicano con más campeonatos 13, 13, el que más le sigue, el que más le persigue es la Chivas con 12 campeonatos Pero sí, ayer el América se convirtió en el equipo mexicano más triunfador en la historia Y como ustedes saben, el América, si tú eres de otro país, el club de América es el club más odiado en México Pero al mismo tiempo también es de los más amados Y es una pinche rebambaramba aquí en México con esto del fútbol y con de los clubs Siguiente, siguiente momazo ¿Para qué esperé tanto para algo tan decepcionante? Esa frase está más redactada ¿Para qué esperé tanto para algo tan decepcionante? Pero sí, el primer partido, el de ida No mames, qué hijo de su pedra verga Estaban jugando fútbol o jugando almohadasos, en serio Qué pedra, fue espantoso el primer partido, no digno de una final No manches De los dos equipos más goleadores del torneo y ni un puto gol se pasan de lanzas Estuvo de la chingada el primer partido Y el segundo también, eh El segundo también no se hagan Llegaste a la final y te felicito Pero aquí no hay sorpresas Te va a ganar el favorito ¡Fum! Excelente Esta que es una pinche batalla de los gallos Esta pendejala que organiza Red Bull, ¿no? Que se pueden ir los rapidillos a hacer freestyle Este, a ver, déjalo, digo, pero como rapero Llega hasta la final y te felicito Pero aquí no hay sorpresas Te va a ganar el favorito No, va algo erga para rapear Pero bueno, siguiente, siguiente, momazo Cruz Azul fracasa de nuevo No importa cuándo le haces esto No, 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 no Aquí quiero aclarar algo Cruz Azul no siempre fracasa Les quiero recordar que el Club Cruz Azul Es el actual campeón de Copa del Fútbol Mexicano Ganó la Copa Cruz Azul Es verdad que tiene 21 años sin ganar torneo de liga Pero, compa, si es ganador Si gana finales Eso de Cruz Azulearla Ya, ya lo superaron No siempre fracasa Cruz Azul Les recuerdo que es el campeón de Copa, culeros Pinches puto la resulta Pero sí, siguiente, siguiente, momazo Hoy gana en la América Me canso, ganso De hecho, en su cuenta oficial de Twitter El presidente Rey Tlatoani de México El Mesías Andrés Manuel López Obrador Ya no le voy a decir Mesías Porque está mal Pero Andrés Manuel El Peje Obrador En su cuenta de Twitter puso Pero sí, les decía El Peje Obrador Les mandó suerte a los dos equipos Y cuando acabó la final El Peje volvió a tuitear Y puso algo así como No hay pedo, Cruz Azul Es que el que Persevera alcanza Así le puso a los Cruz Azulinos El buen Peje El Commander and Chiefs de México Para que vean que el Peje También sabe de fútbol Porque el güey es muy fan del béisbol Pinche Ambro Es muy fan del béisbol Y pues el fútbol como que lo manda a la verga Pero bueno Siguiente, siguiente, momazo Que, ah, es verdad En el primer juego Le echaron mucha carrilla A Ana Bárbara Una cantante mexicana Que cantó en un nacional Por sus pestañotas Vean nomás Esas pinches mamadas Parecen escobetilla Parecen escobeta ¿Qué pedo? Con esas pinches pestañas Parecen sobaco de caballo Vean nomás Este, y aquí está pues el meme No la comparación con Con Putricio Con Putricio De Bob Espok Con las pestañotas Pero sí, no tiene nada que ver Con los partidos Ni con los equipos Pero fue buen momazo Fue buen momazo Cuando crees que Cruz Azul No te puede volver a defraudar Pero lo hace He vuelto a caer De hecho he estado viendo videos De los fans de Cruz Azul No mames Están llorando Es muy triste ver a un hombre Llorar así Se les nota el sentimiento El dolor La decepción Es muy feo Pero compas Es pinche fútbol Agarren el puto pedo Hay cosas más importantes en la vida Tu familia Tu trabajo Tus proyectos La misma vida Misma cabrón Para que Para que traigan dolor A sus cuerpos Con fútbol No sean cabrones Chingado Maduren Pero bueno Siguiente Siguiente momazo Aquí está el buen calciña Pinche portugués Y dice Este año si es el bueno Y entonces el piojo Le mete un vergazo Y dice Ya lo veremos Arrimado ¿De qué película Es este frame? Creo que donde sale Mac Myers ¿No? Que es un puto gato negro Mío Joto Siguiente Siguiente momazo Vengo del 2025 Y aún no llega el año bueno Del Cruz Azul No Yo digo que para el 2025 Cruz Azul Ya fue campeón Son como 10 torneos Compa Ya tiene Cruz Azul Ya tiene un buen Un buen director técnico Ya los hizo ganar un campeonato El campeonato de copa Ahí está Cruz Azul Yo digo que El año que viene O el que sigue Van a ser campeones Tranquilos Cruz Azulinos Todo a su tiempo Deberíamos de echarle carrilla Al Atlas Cabrón Que tienen 140 años Sin ser campeones Cabrón Creo que este año Tampoco será el bueno Está cabrón Está cabrón Vean Vean Déjanos seguir soñando Que Cruz Azul es campeón La Elfa Mirando al vato Como diciendo En que pensar A este hijo de perra Pues si En el supuesto Campeonato de Cruz Azul Si no me quisiste En las malas No vengas a buscarme En las dueñas Pero compa Esas playeras Tienen que quemarlas Campeones Liga MX Apertura 2018 Pues tienen que quemarlas Porque pues Nos fueron campeones Así que Es triste Es triste Recordemos Que el América Sacó Destrozó A Palió Humilló A Pumas En la semifinal Y dije Pues que fue el momazo En la comparación Usando Este Una escena De la película De Rocky 3 ¡DRAGO! Muy buena película Muy buena Siguiente Siguiente momazo Cuando ves Que la final Está muy aburrida Ah Aquí está el problema Está en modo Pumas Puta madre Que aburrido Jugó Pumas Todo el torneo Fue efectivo Fue efectivo Pero que pinche Aburrición De Pumas No puede ser Por eso En la América Les metió Siete Hijo de su puta madre Eso no lo van a olvidar Expectativa Chequen Realidad Es verdad Ser muy chico De expectativa Por este pinche juego La final soñada El uno contra el dos Y vean Nomás Pinches partidos Aburridos de mierda Otro Expectativa Contra realidad Hagan de cuenta Tal cual Tal cual Otro Momaso Pinche partido Aburrido Lo sé Lo sé Estuvo de la verga Mami mame Con que juegan La piñal soñada Aburren y empatan Ya sé Que pinche espanto Estás viendo el final De fútbol Si si Está buenísimo El Milhouse Viendo a la Rosa de Guadalupe Se pasaron de verga Es que lo entiendo Entiendo a Milhouse El partido estuvo de la verga Ahora este Momaso de South Park Alguien tenía que poner A ese idiota En su lugar En la América Oye Muy bien Un saludo a Randy Marsh Que me encanta Randy Marsh De South Park Si le acabo de mandar un saludo A un personaje de cacatura Si Ahí soy de cool Siguiente Siguiente Momaso Es una captura Que agarré De los Simpson Que me pareció Botana y la quería compartir Eso fue todo Humanos infelices Espero que les hayan gustado Estos Momasos De la final De fútbol mexicano Fue buen partido Si tú eres Para azulino Lo lamento Levanta la cara Puto Y ve a apoyar A tu equipo En seguir el torneo No sean maricas Y también un saludo A Atlas Epa azulinos Vean a los atlistas Tienen 180 años Y 60 campeones Y están bien relax Ya se la saben Ya lo aceptaron Eso fue todo Recuerden que la que es Comparte este video Tras de los glúteos Adiós Humanos infelices